Padres y madres de familia de la Escuela Primaria España exigen la salida de la maestra de educación física Maribel Pacheco Ramos por presuntas agresiones en contra de las niñas y niños. Los tutores aseguraron que Maribel Pacheco agrede e insulta a los infantes, además de que los pone a hacer actividades de limpieza y ejercicio en exceso. Señalaron que han puesto una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca por maltrato en contra de las niñas y niños, violentando con ellos sus derechos a una educación digna. Es una maestra que pone a trabajar a los niños, ella está por teléfono en la sombra, incluso los pone a hacer juegos, así como que le dice a un niño tú tienes cáncer y te pones a correr y a los demás niños los pone a correr detrás de ellos. Entonces son situaciones que la verdad como padres a veces por no meternos en problemas las hemos permitido, pero yo creo que ya es justo de que las autoridades volteen. No es posible que las autoridades sean tan indiferentes ante esos problemas. Responsabilizaron a la directora de la institución Eulalia Genoveva Mendoza, así como al supervisor de la zona de educación física, Francisco Barragán Martínez, por encubrir a la implicada. Exhortaron al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca que investigue estos hechos y remueva a la maestra. Este problema viene desde inicio de año. Desde inicio de año se le hizo de conocimiento a la supervisión física de los problemas que se tenían con la maestra. El año pasado también hubo todo un grupo que pidió su salida ante la supervisión. Se le dirigió también documento al director de escuelas primarias del IEPO y a la parte sindical del sector ciudad. Todos ellos se están enterados de la problemática que tiene la España y pues no han tomado cartas en el asunto. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.